CUANDO YO VI ESE BOMBÓN, ESO FUE CUANDO ME CAYÓ DEL CIELO. YA TÚ SABE. QUE DIOS SE LO DIÓ. QUE SAN PEDRO SE LO BENDIGA. QUIERO QUE SE BUSQUE ALGUIEN QUE LA HAGA MÁS FELIZ. TÚ ERES UN HOMBRE ENTERO. TU ERES MÁS HOMBRE QUE MUCHOS HOMBRES QUE YO HE VISTO. NO ME CABE EN LA CABEZA TODO ESTO QUE LE ESTÁ DICIENDO. HABLARON DE TENER HIJOS. POR ESO YO LA ESTOY DEJANDO, DOCTORA, PORQUE YO LA AMO ELLA DEMASIADO. SI FUERA ELLA LA QUE ESTUVIERA EN SILLA DE RUEDA, ¿TÚ LA DEJARAS? JAMÁS. SEGURO QUE NO. TENEMOS QUE ENTENDER. HACE TRES MESES FALLECIÓ SU MAMÁ Y ESTA SEÑORA CUIDABA A SU HIJO. ESE ES MI ANGELITO. HOMBRE Y MUJER SOLO HICIMOS UNA RELACIÓN. TIENES QUE IRTE DE LA CASA CON TU HIJO Y POR FAVOR SE ME VA INMEDIATAMENTE. PERO ES UNA PORQUERÍA, DOCTORA. EL SÍNDROME DE RUBINSTEIN. SI APARTE DE ESO TIENE AUTISMO Y LE DAN ATAQUE APLEPSIA. ESTUVE EN PRISIÓN PORQUE MI HIJO NO TENÍA NADA QUE COMER. ASERTÉ UN SUPERMERCADO. YO LO QUE NECESITO ES QUE TÚ ME DIGAS QUE TÚ VAS A ENFRENTAR ESTO CON ENTERESA, CON FIRMEZA. SI DADORA. Y QUE VAS A CONTINUAR SACANDO ADELANTE A TU HIJO Y A TI. VENGA LO QUE VENGA Y PASE LO QUE PASE. EL FILÓSOFO ALEMÁN FREDERICK NICHE DIJO, LA ESPERANZA ES UN ESTIMULANTE VITAL, MUY SUPERIOR A LA SUERTE. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. RECIBAMOS AL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. DOCTOR APOLO, ME SOBRE EL AMOR. ES POR ESO QUE HOY VENGO A TOMAR DECISIÓN. YO NO TENGO CORAZÓN PARA DARTE LA ESPALDA. YO NO TENGO. ES DURO, DOCTOR APOLO, PERO UN DÍA ME LO VA A AGRADECER. NO ME DIGAS CUÁNTO ME FALTA, PREGÚNTAME CUÁNTO TENGO. BUENAS TARDES. BIENVENIDOS. ARMELIO ES EL DEMANDANTE. ¿POR QUÉ ESTÁS DEMANDANDO A LEÍD? A VER, ¿QUÉ LE PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO? BUENAS TARDES, DOCTORA. PRIMERAMENTE, PARA MÍ UN PLACER Y UN ORGULLO ESTAR AQUÍ EN SU PROGRAMA. SOY UN GRAN ADMIRADOR DE SU PROGRAMA, FANÁTICO QUE LA VEO DESDE CUBA. NO ME PIERDO NI UN PROGRAMA. Y CUANDO LLEGUÉ AQUÍ DE 3, 7, 4, A TORA, SIEMPRE ESTOY BIENDO. GRACIAS, MI HIJO, GRACIAS. Y POR ESO TOMÉ LA DECISIÓN DE ME AQUÍ, PORQUE USTED TOMA LA DECISIÓN CORRETA. YO ESTOY DEMANDANDO A MI ESPOSA LEYDI, PORQUE LE EXIGLO, DOCTORA, PORQUE LA AMO DEMASIADO, EL DIVORCIO. Y LE EXPLICO POR QUÉ, DOCTORA. ES UNA LARGA HISTORIA, PERO QUIERO QUE ME ENTIENDA. YO SOY DE LA ZONA ORIENTAL DE CUBA, DE GRANMA. ELLA ES DE LA HABANA. YO ME FUI PARA LA HABANA A PASAR EL EJÉRCITO. MÁGINENSE, YO NO TENÍA FAMILIA, NI TENÍA NADIE EN LA HABANA. Y ME FUI A PASAR EL EJÉRCITO EN LA HABANA, CUMPLIENDO CON LA REVOLUCIÓN. PARA HOY ESTAR AQUÍ. Y ENTONCES, CONOCÍ AL HERMANO DE ELLA, DAVID, EN LA UNIDAD MIA MILITAR. HICIMOS BUENA AMISTAD, BUENA RELACIÓN. Y DANDO MACETE, Y ORIENTAL AL FIN, QUE SIEMPRE ME GUSTABA DAR MACETE. Y ÉL, TÚ SABES, HABANEROS, TÚ SABES, YO LO AYUDABA EN ESTO. ERA FLOJÓN. SÍ, NO ESTÁN TODOS ESAS PALABAS. YA SABES COMO ES ESTO. PERO QUE LOS ORIENTALES SIEMPRE DE FUEGO, DANDO MACETE. ENTONCES, COMO YO NO TENÍA FAMILIA EN LA HABANA, Y SIEMPRE TODOS LOS FINES SEMANA, AHÍ EN LA UNIDAD, SIEMPRE LO MISMO Y LO MISMO, Y ÉL ME INVITA. A SU CASA. YO DEL MONTE, IMAGÍNASE, FUI PARA ALLÁ, CUANDO YO, IMAGÍNASE, A PISTOLIO ESTO, YO ASOMBRADO PORQUE NUNCA HA VIDO A LA HABANA. YA TÚ SABES. ESTO ES LA YUMBA AQUÍ, IMAGÍNASE. LA HABANA DE LA YUMBA. ME SENTÍ Y AHÍ EMPECÉ A IR A LA CASA DE ÉL, IBA LOS FINES SEMANA, CONOCÍ AHÍ A LEYDI. IMAGÍNASE, DOCTORA, CUANDO YO VI ESE BONBÓN, ESO FUE COMO CALLÓ DEL CIELO. PERO IMAGÍNASE, YO RESPETARLO A ÉL, PORQUE MI AMIGO YO NO PUEDO FALTAR RESPETO. PERO IMAGÍNASE, COMO QUIERA LA VISTA A VECES SE VA. Y ENTONCES AHÍ EMPEZAMOS A HACER LA RELACIÓN MUY BONITA TODOS. AHÍ EMPEZAMOS A SALIR EL HERMANO Y ELLA Y YO SALÍAMOS. ME ENSEÑAMOS MÁLECOÑOS. Y ASÍ PARA NO SALER TANTA HISTORIA. SE ENAMORARON. SÍ. NO, YO NO SABÍA COMO ENTRARLE A ELLA. PERO TÚ SABES, MUCHAS MIRADAS, MUCHAS COSAS. NO SABÍA COMO HACERLO. HASTA QUE UN DÍA YA, IMAGÍNASE, LOS TRAGUITOS IMPULSAN A UNO. ES VERDAD. ESOS TRAGUITOS. Y AHÍ MISMO YA, EN EL MALECÓN, Y MÁS O MENOS LE DIJE LO QUE YO SENTÍA POR ELLA Y ELLA ME DECÍA POR MIEDO. TÚ SABES, NO, QUE MI HERMANO, QUE MIRA... NO, ES QUE A MÍ ME DA PENA, PERO YO COJO EL HERMANO ENTRE HERMANO Y LE DIJO, A MÍ ME DA PENA CIRRTETE, PERO YO PORQUE NO PIERDO LA MITAD. PERO ESTOY ENAMORADO, LE DIJE, ESTOY ENAMORADO DE HERMANO. ESTOY ENAMORADO DE HERMANO, ME GUSTA, QUIERO TENER ALGO BONITO. Y DIJO, BUENO, SI ELLA LO PERMITE, BUENO, OK. Y AHÍ EMPEZAMOS Y TODO EMPEZÓ POR LOS BESITOS RICOS. Y YA, ESTA QUE TUVIMOS LA RELACIÓN, IMAGÍNASE, DOCTORA, YA TERMINAR EL SERVICIO MILITAR, YO TERMINÉ EL SERVICIO MILITAR CON ELLA, IMAGÍNASE, EL SUEÑO DE CUALQUIER, DE ORIENTE ME QUEDA VIVIR CON ELLA EN LA HABANA, IMAGÍNASE, YO, VI EL CIELO ABIERTO Y DICE NO, YO ESTOY EN MIAMI YA, ESTOY EN MIAMI YA. Y AHÍ ESTABA YO AHÍ CON ELLA, Y EMPEZÉ AHÍ, BUENO, SALIENDO PARA AQUÍ, PARA AGUA JIRITO, PERO BUENO, SIEMPRE CON MI PRINCESA ALLAGO, ENVIDIA ALLÍ, ESE DE LA ZONA, MIRA QUE SE LLEVÓ EL BOMBONCITO. BUENO, A QUE DIOS SE LO DIO, ASÍ MISMO TODO. Y BUENO, AHÍ EMPEZÓ TODO. PERO EXPLICA LA DOCTORA PORQUE TE QUIERES DIGOCIAR DE MEJOR. PERO TRANQUILA QUE LLEGA A ESA PARTE, MI AMOR, TRANQUILA. AMIGÍNAS, AMOR, A PRIMERA VISTA, NOS CASAMOS, DESPUÉS DE ESE TIEMPO DE RELACIÓN, Y YA NO IBA PARA LUNA DE MIEL CASI, Y YO DIGO, MI AMOR, MIRA, VOY ECHARLE GASOLINA, PORQUE YO FANÁTICO LAS MOTOS, Y ES VERDAD QUE NUNCA LE GUSTABA LAS MOTOS, Y CON DOCTORA, LOS LOCOS, LOS HABANEROS DICEN QUE LOS HABANEROS UN POCO LOCOS, ASÍ MISMO ME HICE LA CANCIÓN, EL LOCO ES, Y PARA Y VIENEN, ME CHOCAN UN CARRO POR ATRÁS, Y YO CON EL IMPULSO ME METÍ CONTRA UN POSTER EN LA SENDA CONTRARIA, ME CHOCAN POR ATRÁS, AHÍ ME FRACTURÓ, ME HIZO DE TODO, Y BUENO, YA, PARA CONCLUSIÓN, CUANDO DESPIERTO EN EL HOSPITAL, Y DIGO, DIOS MÍO, PERO YO EN UN MEDIO POBRIBUNTO, QUE ME CUENTA, QUE YO HAGO AQUÍ, TENGO UN ACCIDENTE, PERO CUANDO YA, YO ABROZÓ A QUIEN VEO A ELLA DANDO GRITOS Y ESO, Y YO, MI PIERNAS, ¿DÓNDE ESTÁN, LAS QUITARON? IMAGÍNASE, DOCTORA, ME FRACTURÉ LA COLUMNA Y ESO, Y MI PIERNAS YO NO ME LAS SENTÍA, Y UDED VERÁ. O SEA, QUEDASTES EN ESTA SILLA DE RUEDAS A RAÍZ DE ESE ACCIDENTE. SÍ, PERO ESO NO ES TODO, DOCTORA, ELLA FUE EN TODO MINUTO, SEGUNDO, MÁS QUE MI MUJER, MI NOVIA, MI TODO, ELLA TENÍA COMO SI FUE UNA ENFERENERA, DOCTORA, CUANDO YO, IMAGÍNASE EN ESE TIEMPO QUE EN CRISIS YO, NO ES COMO ESTABA AHORA, ESTABA MÁS MUERTO QUE VIVO, ESTABA MÁS MUERTO QUE VIVO. ME HACÍAN MIS NECESIDADES, ELLA LIMPIANDO, QUE ME ORINABA, QUE ESTO Y COLO OTRO, IMAGÍNASE, YO VER A MI ESPOSA EN ESA SITUACIÓN TAN JOVEN Y EN TODO MOMENTO, Y YO LA VEÍA QUE SE FLAQUEABA Y SECA, YO NO QUIERO ESO PARA ELLA, PORQUE YO LA AMO DEMASIADO. YO LA VEO BIEN AHORA. SÍ, NO, ELA ESTÁ PERFECTA, DOCTORA, POR ESO MISMO, YA QUE PASAMOS TODOS ESE MOMENTOS Y ES VERDAD QUE YA LAS COSAS HAN CAMBIADO, YO QUIERO QUE SE BUSQUE ALGUIEN QUE LA HAGA MÁS FELIZ. SÍ, YO NO QUIERO... ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN CASADOS? SIETE AÑOS DE LA RELACIÓN Y LLEVAMOS CASADOS... DOS AÑOS. DOS AÑOS, LLEVAMOS. SIETE AÑOS DE RELACIÓN Y DOS AÑOS CASADOS. SÍ, SÍ, SÍ. ¿TIENEN HIJOS? NO, NO TENEMOS, DOCTORA. DÉJAME HACER UN CORTO RECESO. CUANDO REGRESEMOS, YO QUIERO QUE TÚ ME EXPLIQUES CUÁLES SON TUS LIMITACIONES. NO SE VAYAN Y REGRESES CON NOSOTROS. LA RELACIÓN DE USTEDES ES ÍNTIMA? PERO, DOCTORA, ESO NOS ARREGLAMOS NOSOTROS. ¿ÉL PUEDE TENER HIJOS? NO PUEDE TENER HIJOS. NO PUEDE TENER HIJOS. NO PUEDE TENER HIJOS. NO ME INTERESA. PERO ESO SI TIENE QUE TENER UN HIJOS. SI NO LE INTERESA PORQUE TÚ QUIERES METERLE EN LA CABEZA LO QUE ELLA NO QUIER. O SEA, TÚ ME TRAS DICIENDO QUE TÚ NO TE QUIERES DIVORCIAR DE ELLA. ¿TE DUELE TANTO PORQUE LLORES? ME ESTÁ SIN EL DOCTORA. TE DUELE DÍA ESTAR SIN EL. CASO CERRADO.